Yo te propongo que nos amemos, que nos entreguemos Y en el momento que el tiempo afuera no corta más Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar Y mucho abrigo y más que todo, después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada si estás cansada Darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada Seguir muy juntos la misma senda Y continuar después de amar al amanecer, al amanecer Música Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo Y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada si estás cansada Darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada Yo te propongo no hablar de nada Seguir muy juntos la misma senda Y continuar después de amar y seguir Y continuar después de amar al amanecer Al amanecer, al amanecer, al amanecer, yo te propongo.